Siempre fue adicto y aferrado al barranco Hoy lo vamos a hacer sabroso Hoy para usted, mi niña Yeris Mi carnalito Brian de los chicos dengue Siempre apoyando al barranco Julio de Tepaygampa y los primos reyes Ahora chingate una salsa sabrosa De las salsas que llegan al corazón De un gromós bolita andama Ahora lo hacemos con sabor Mira Mira que bonito inicia este tema Ponle sabor niño Si usted y yo nos queremos ¿Por qué callarlo? Vamos a gritarlo a los cuatro vientos Nos amamos, nos deseamos Y nos necesitamos Para que el amor Sabrosito de la huizota Lo hacemos con salsa Agarra a tu pareja bailador Diego de Teluyuca en organización Vagos Ahora ponle sentimiento y sabor Sensación barranco Chígate una salsa perrona Mira Vamos con la mente aquí latada De un deseo que no lo empaña a nadie Julio de Tepaygampa Vamos con las canastas portadas Ándale Como la esperanza de que no lo empaña a nadie ¿Cómo se llama? Es que tú y yo Andamos con gran inquietud La barrancomanía Hácelo Díselo, díselo sabroso Es que tú y yo Andamos con gran inquietud Los chicos con gran inquietud Por devorarnos Lo hacemos sabroso Mira Bolita al dama o gobo Es que tú y yo Si nos queremos Si nos necesitamos No encontramos un ser Para saciarnos ¿Cómo se llama? Te amo Familia Contreras Y su móvil Panamá Solo tú y yo Ándale pues Sabemos compartir Lo nuestro En nuestra cama Ahora pone sentimiento y sabor Solo tú y yo Todos Ahogamos en sudor De una noche a la mañana Álzame amigo Eric Núñez Los malditos peruanos Es que tú y yo Charly Linfona No pensamos que al dejarnos No Toda mi banda Los adictos más adictos Julio de Tepayapa Es que tú y yo Primo Reyes Hugo Boss Andamos con gran inquietud Por devorarnos Para mi niña Fergie Es que tú y yo Para mi carnal Etachi Para mi carnal Etachi Los dioses de la descarga Solo tú y yo 100% de mi madre Sabemos compartirlo Toda la vida con él La Barrancomanía Ponle sentimiento Solo tú y yo Todos Ahogamos en sudor De una noche a la mañana Ándale mi amiga Es que tú y yo Es que tú y yo Ya mi cano y todos los que faltaron No pensamos que al dejarnos No No suplandamos Mi amigo Luis Chíngate una salsa Es que tú y yo Piri de Pachuca Andamos con gran inquietud Por devorarnos Piri de Pachuca Es que tú y yo Ramiro, Ramiro, Yasmín No informe El Melvin Un ser Alain Y los que faltaron De amor ¿Cómo se llama? Solo tú y yo No Sabemos compartirlo Nuestro en nuestra Lama Organización Organización Ya presentes Con el Barranco Gracias Tú y yo Nos Ahogamos en sudor De una noche a la mañana Ándale mi amiga Anda enamorado Mal correspondido Dejado Rumba Dejero Es que tú y yo Apoyando al Barranco Gracias No pensamos Si al dejarnos No No suplandamos Chíngate una salsa Niño Solo tú y yo Llegamos al estasis Sin importarnos Nada Panchito de Telo Yucan Toda la banda Es que tú y yo ¿Cómo se llama? No existe el tiempo En el reloj Si estamos haciendo El amor Hugo Boss Desnudos Llenos de valor Solo tú y yo Enamorado Es que tú y yo Estamos presos Por orgullo Y sin decirnos Señorita, bolita, dama Siempre con el Barranco Si al lado Tú y yo Gracias Gracias Barranco María Mis niños de colores Ándale pues ¿Cómo se llama? ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? Mis alejados los niños de colores Se llama Así somos Solo tú y yo Ponle sabor Por un orgullo Todos callamos Y al vernos por dentro Nos quemamos Así somos De Telo Yucan, México Solo tú y yo Dale sabroso Dale sabroso Otra mujer no Solo tú y yo Así somos Y carnal Y carnal Es Charly Linfona Siempre con el Barranco Gracias 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 Dale pues Gordón ¿Cómo se llama? Primo Reyes Julio de Tepacapa Guándales un barrancazo Chomacón La Barrancomanía Mario Coco Mi compadre Mi carnal Diego La gente de la Colonia Guerrero Mira Un placer Ahí le va Ahí le va ¡Venga tú una salsa sabrosa! ¡Qué! Pachito de Telo Yucan La cabina ¿Cómo se llama? Solo tú y yo Qué bonito baila la banda Otra mujer no Solo somos dos Solo tú y yo Esta salsa Así somos Solo tú y yo ¿Cuál es sabor, chamaco? Y mira que la vida Tiene cosas Siempre en el oto Y en el acticio Comunicarnos La que le lata El sabrosito de la guisota Mi carnal Moicano El Güero Todo el cuerpo técnico Del barranco Mira Lo hacemos sabroso Hermanos Contreras Y su móvil Paz Así somos No hay nadie como tú Que calme aquí mi ardor Así somos Díselo con sabor Mi comadre Alexa Así somos Chíngate una salsa Saludos tú y yo Oye Así somos Solo tú y yo Mami Hoy vamos a pedir Qué bonita salsa Acabamos de escuchar Banchito de Telo Yucan De favor a la cabina Compadre Continuamos adelante Estos In Detail Donde nacen Los éxitos ¡Suscríbete al canal!